Las fronteras entre Hungría y Croacia se abrieron el viernes después de más de tres meses de cierre debido al brote de coronavirus. Se vieron vehículos civiles cruzando a Croacia a través de la puerta fronteriza en la ciudad húngara de Letenje. Los trabajadores de la salud se dispersaron en las calles de Yakarta cuando Indonesia lanzó pruebas masivas de puerta a puerta para detectar casos de COVID-19. El gobierno indonesio ha impuesto un nuevo conjunto de regulaciones conocidas como Nueva Normalidad que se implementarán por etapas a partir de principios de junio para algunas provincias. El zoológico de Tigres en la provincia de Chomburi, en el este de Tailandia, reabrió el viernes después de estar cerrado dos meses debido al coronavirus. El zoológico ofreció la entrada gratuita para atraer visitantes del 12 al 30 de junio en un esfuerzo por aumentar sus ingresos, después de ser cerrado temporalmente por restricciones de coronavirus. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.